Se hace todo oscuro Se hace todo oscuro Se hace todo oscuro La lucha no se Oye que solo De nada Más No sale Y lo que ven es No sale en mí No sale en mí No sale No sale No sale Y lo que ven es No sale en mí No sale en mí No sale en mí No sale en mí Pa' en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!